Hoy en Somos Charrúas hablaremos de la victoria 1 a 0 de Uruguay contra Ecuador. Comencemos. Hola gente, ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo video de Somos Charrúas y volvió a la victoria de la selección uruguaya. Dos victorias consecutivas y otra vez en el estadio centenario 1 a 0 contra una selección de Ecuador que iba tercera y nosotros obviamente estábamos abajo a un punto y ahora la selección uruguaya pasa a quedar tercera en la tabla de posiciones de la eliminatoria. Una selección uruguaya que en el último minuto, digamos, en el último minuto del partido hace gol Pereiro, pero antes de analizar como siempre el partido vamos a ver primero las alineaciones de los dos equipos y vamos a empezar con la de local que fue Uruguay. Y con Uruguay tenemos a Muslera, Naitan, Nantes, Araujo, Jiménez y Viña, Valverde, Bentancurve, Sinoide, Arrascaeta, Brian Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez. Mientras que por el lado de Ecuador tenemos a Ortiz, Castillo, León, Torres, Incapié, Estupiñán, Grueso, Gaibor, Caicedo, Estrada y Plata. Estas fueron las alineaciones de Uruguay y de Ecuador. Un partido que por lo que vimos fue muy trabado en la mitad de la cancha, no tuvo muchos remates al arco. En el segundo tiempo como que se abrió un poco más. Un primer tiempo muy trabado, como digo, mucho tiempo hacía la selección ecuatoriana cada vez que llegaba, cada vez que tenía una falta, cada vez que tenía un saque de arco, un óvul, todo el tiempo haciendo tiempo. Un Uruguay que no encontraba la manera de poder entrarle a la selección ecuatoriana que estaba jugando con tres centrales, dos laterales casi carrileros y volantes según como lo quieran ver ustedes. Una línea de tres que estaba muy bien parada, era muy difícil poder entrarle con Brian y con Agustín Álvarez Martínez. No tuvo muchas ocasiones. El Canario, sinceramente, en el partido tuvo que bajar pila de veces a buscar la pelota, pero tampoco tuvo como una jugada clara. Fue un partido muy complicado para la selección uruguaya, sinceramente, que pensamos que se nos iba a ir otra vez los tres puntos. Eran tres puntos muy importantes para la eliminatoria. Era un partido que realmente necesitábamos ganar, no podíamos perder más puntos de local y realmente fue difícil. La verdad que fue un partido muy complicado. Una generación ecuatoriana de muy buenos jugadores, la verdad. Defensivamente no es tan buena. Sinceramente para mí, si Uruguay hubiera presionado un poco más arriba a esos tres centrales, podría haber cambiado un poco la cosa antes. No eran de muy buen pie, lo presionabas un poco y la teníamos para afuera. Pero arriba tenían a dos jugadores como Estrada y Plata, que son jugadores muy rápidos y eso podría jugarle a favor a Ecuador, ¿no? Que un Uruguay que se tirara un poco más arriba a presionar y de repente te agarrara una contra y Araujo quedara solo con Josema y bueno, ya saben en qué puede terminar, ¿no? Porque pasó y casi nos meten un buen en el segundo tiempo a algo parecido. Pero bueno, volvió a la titularidad, Araujo, después del debut que estuvo contra contra Ecuador, aquella vez también por lesión, creo, de Godín. Volvió a jugar otra vez contra Ecuador. Hizo un partido normal. Creo que hizo un papel bastante, como un 6-5. No hizo un partidazo. Fue bastante seguro ahí. No es por darle para atrás a Araujo, sino que claramente sé que son los nervios del debut de local con gente y creo que eso capaz que le jugó un poco en contra. Hubieron jugadas que realmente podría haberla resolvido de otra forma, resuelto de otra forma, perdón. Y nada, creo que Araujo en su debut de local y con público lo hizo pasable. Para mí es darle confianza, es darle minutos y ver a ver qué pasa. Otro de los cambios que hubo en este partido, que también fue en la defensa, fue la salida de vuelta de Piquerés y la vuelta de Viña. Creo que no hubo tanta profundidad como contra Bolivia. No lo encontró tampoco Piquerés en el segundo tiempo. Sí tuvo un casi remate ahí, que pegan un defensa, que es previo al gol que cobran Opsay. Pero vamos a hablar de Viña ahora. Viña tuvo un partido que quizás no fue el mejor, como viene siendo los últimos partidos de Viña. Por eso creo que pone a Piquerés después un rato más adelante, en el segundo tiempo. Y sinceramente, en el único lugar que estábamos siendo profundos en el partido, estaba siendo por la banda derecha, donde Nathan Nandes nuevamente vuelve a ser figura. En Uruguay vimos a Nathan Nandes que ya desde un principio empezó a trancar con la cabeza, a meter huevo. ¿Lo tendrían que haber echado? Lo tendrían que haber echado. Pero aún así, cuando tenía amarilla en el segundo tiempo, fue cuando tenés el último suspiro, el último aire. Nathan Nandes desbordó y tiró un centro a Pereiro que le hizo marcar el gol. Un gran casazo a Pereiro, pero seguimos con la jugada con el primer tiempo. Pero Nathan Nandes vuelve a ser una figura clave para la selección. Esa garra que contagia a todos los compañeros. Es muy importante. Después a la mitad de la cancha, Vecino es un partido normal, como los partidos que ven haciendo Vecino. Creo que estuvo un ratito ahí como medio perdido, pero después tuvo posibilidades de mejorar y mejoró. Después Bentancur empezó un poco mal, pero después recuperó. También lo tendrían que haber echado. Pero realmente fue un partido que la selección podría haber presionado un poco más de Arrascaeta. Empezó bien el primer tiempo, después el segundo se apagó y creo que lo tendría que haber sacado antes. No sé si era por Pereiro, no sé si era por otro nombre, pero lo tendrían que haber sacado antes porque no... Hace un tiempo como que no tuvo mucha aparición. El primer tiempo fue uno de los jugadores que más metía ahí a la mitad de la cancha y tuvo más... con más ocasiones. Después Valverde, otro partido de imprecisiones. Otro partido muy impreciso Valverde. Creo que le está costando ser protagonista a la selección porque sabe el peso que puede llegar a tener a la selección Valverde y creo que le está costando un poco. Volvió a tener un partido de imprecisiones totalmente grande. Bueno, Brian Rodríguez, otro jugador que fue como intermitente. Bueno, lo que destaca Brian Rodríguez es su intermitencia, que tiene momentos en los cuales no aparece y está ahí como menos aparecido y de repente te saca una jugada de la galera, te elude a cuatro jugadores y te tira un centro para generar una ocasión de peligro. Pero Brian Rodríguez sí que tuvo un partido de intermitencias, tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos. Yo pensé que era él el que iba a salir por Pereiro y creo que salió Giorgian, si no me equivoco. Estoy segurísimo que salió Giorgian. Después entra Fede Martínez por Brian, que hace su debut, Federico Martínez. Pero nada, yo sinceramente como que veo eso. Y bueno, el Canario, como dije ya en el principio, que no tuvo mucha participación y no llegó a jugar lo que tenía que haber jugado. No tuvo oportunidad para hacer mucho porque tenía tres centrales y él jugando solo arriba también es complicado. Pero bueno, pasamos al segundo tiempo donde Ecuador empezó a ser un poco más protagonista del partido, más que el primer tiempo de Uruguay. Que Uruguay creo yo que fue un poco más protagonista, a pesar de que no se haya llegado tanto al gol y al área rival, mejor dicho. Pero creo que fue más protagonista el primer tiempo Uruguay que Ecuador. Pero Ecuador en el segundo tiempo ya entró con otra dinámica, ya había hecho cambios para el principio del partido. Aparte, a los 64 hace el primer cambio, ¿cómo es esto? Ecuador, que entra a la Monfranco por Gaibor. Pero entró con otra contundencia. Ecuador se animó un poco más y eso le pesó bastante a la selección. Hubo una jugada que se desarrolla por la banda izquierda, que tiene plata de mano a mano ahí, que justo va a cerrar viña, pero llegó tarde, ya le había pegado plata y pasó cerca del segundo palo. Cubrió bastante bien Muslera. Pero sí que fue un partido muy complicado, ¿no? Para una selección uruguaya que en el segundo tiempo ya no tenía la profundidad que tuvo quizás en el primer tiempo. Una selección que tuvo que hacer el primer cambio recién a los 72 minutos, que fue el doble cambio que entró Maxi Gómez por Agustín Álvarez Martínez y entró Piquerez por Viña. Yo creo que el maestro lo que buscó con Piquerez es la profundidad que no encontró con Viña, que estuvo como eso, como que flojo en defensa, flojo en ataque. Tuvo sus momentos y sus momentos de estar bien, de meter y todo, pero no demostró lo que realmente esperamos todos de él. Y nada, creo que fue un partido como eso, de intermitencias también para él. Piquerez entró en el segundo tiempo, tampoco tuvo posibilidad de hacer mucho. Tuvo la jugada esa previa al gol anulado de Vecino, que intenta pegarle afuera del área, rebota en un jugador y ahí pasa toda la jugada del taco, offside de Maxi Gómez y golazo de Vecino, que yo como que lo quise gritar, pero no lo grité porque sabía que era offside, y aparte digo clarito que era offside, y lo grité, y no lo grité, estaba ahí en duda, y finalmente terminó siendo offside, y nada, después pasa el tiempo, a los 80 minutos hace el tercer cambio recién Tavares, y pone a Pereiro por Georgian. Primero no se entendió mucho el cambio, pero después como que demostró un poquito lo que viene a hacer Pereiro para los últimos minutos, es más, es el que hace el gol. Tuvo una de las jugadas que quizás tenía que haber largado antes la pelota a Valverde, que era cuando estaba desbordando, después se frena a Valverde, y recién ahí le da el pase. Hizo el debut Federico Martínez a los 85 minutos del partido, entra por Brian Rodríguez, Federico Martínez, que no tuvo mucha chance para hacer mucha cosa, generó un óvul, metió huevo ahí en los últimos minutos, cuando ya Uruguay había hecho el gol, pero más nada, después el gol de Uruguay es una gran jugada de Nathan Nández, que es como digo, en el último suspiro del partido, el último respiro que tenía Nathan, agotó el tanque de gasolina, dirían algunos, y tiró ese centro, que se la metió en la cabeza a Pereiro, que entraba por el medio, cabeceó al lado del arco, y fue un golazo, explotó el estado de Centenario, exploté yo, salí a gritar afuera, creo que todos los uruguayos pasamos por esa situación, pero sinceramente fue un partido muy difícil, fueron los tres puntos muy importantes para esta eliminatoria, porque vienen tres partidos muy complicados, dos afuera, que son Argentina y Brasil, uno acá, que no se sabe si va a jugar en el parque todavía, o si se va a jugar en el campeón del siglo, según cómo llegue el parque con el tema de la iluminación, que no está habilitada, la iluminación que tenían no les sirve, tienen que cambiar de iluminación, entonces se están viendo, a ver si se llega o no se llega, creo que tienen un mes, un mes y medio, para ver si llegan, y nada, ver a ver qué pasa, estos siete puntos importantes que terminamos sacando de estos nueve, que podían haber sido nueve de nueve, si hubiera entrado esa última de Piquerés en el partido contra Perú, pero nada, es muy importante, porque veníamos de una doble fecha, que habíamos generado dos puntos de seis, otra que habíamos generado solo tres de seis, y no me quiero equivocar, pero por suerte volvimos a tener una jornada de eliminatorias muy buenas, y se debe todo el trabajo de los jugadores a la entrega que se le vio por suerte estos tres partidos, que nos estaban faltando esa entrega, y por suerte se demostró en la cancha, tenían que haber echado dos jugadores de Uruguay, los tenían que haber echado uno era Bentancur, y el otro era era Naitan, claramente habían avisado antes del partido, los periodistas de la transmisión de acá de Uruguay, que pasan en el partido de Uruguay, que Darón Cono era una persona que le gustaba sacar muchas tarjetas, y que Rojas había sacado solo siete en toda su carrera, y que tres habían sido en el clásico aquella vez, que se agarraron casi a las piñas en Sudamericana, el Peñarón Nacional, así que creo que fue más de lo mismo, por lo que viene siendo la trayectoria de Darón Cono, pero la verdad contentos, contentos con la selección, no sé cómo estarán ustedes, yo supongo que también la verdad que el gol de Pereiro me alegró la noche yo me veía un ya me estaba imaginando ya un video trágico porque realmente había sido un partido muy complicado como lo dije y ya el empate no es lo mismo que la victoria, entonces ya es complicado así que nada gente hasta acá llegó el análisis de este Uruguay Ecuador la victoria de la selección uruguaya y bueno gente, esperamos que les haya gustado si les gustó, denle like, suscríbanse y como dice Rodri, activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de que subimos nuevo video ayer subimos video de de cinco jugadores uruguayos que podrían jugar a la Premier League hay algunos que jugaron este partido, así que pueden ir a verlo también después de este, lo van a tener al final del video, y nada gente dejen en los comentarios que les pareció el partido y bueno que me digan a ver que esperan para la próxima triple fecha de la selección que viene en nada y que se viene también en las semifinales de la Copa Sudamericana que va a jugar Paranaense y Peñarol primero acá en Uruguay y el otro allá en Brasil así que capaz que en una de esas también tenemos análisis de esos partidos así que nada gente nos vemos en un próximo video somos charruas acuérdense que este fin de semana vuelve el fútbol uruguayo nuevo gente chao chau Gracias por ver el video.